CONTRATACIONES DE BANDAS SOLO LAS MEJORES Estos corran por mi cuenta mi amor Atrevido Tonta Tonta En la noche yo no duermo en el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por estar tan guapo Mamá me lo dijo una vez Hijo no te case Y ahora me dice estuvo bien Tu te lo buscaste Y esto es Puro máximo impacto chiquitita Y ahora Con el chaparro chacheneguer Ay No ya no aguanto No se ni para que me casaba Ay Tonta Como quieres que te quiera que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta En la noche yo no duermo en el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tu te lo buscaste Y con mis amigos De máximo impacto Yo ya no lo aguanto Ayúdenme Ay Ay Pues como esta la cosa que El chaparro chacheneguer Por un máximo impacto chiquitita Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por estar tan grato Mamá me lo dijo una vez Hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Tonta